Hoy se realizó el segundo encuentro distrital de formación profesional. ¿Podrías contarnos un poco cómo se viene desarrollando este encuentro, los objetivos? Sí, nosotros lo que hacemos, desde hace un par de años, el año pasado empezamos con el encuentro de educación y trabajo en la regional y la idea es, debido a los dos momentos, los dos momentos es la muestra en sí de los trabajos realizados por los alumnos del centro de formación donde presentamos proyectos al principio del año y los planificamos y qué hacen para ellos y qué hacen para la escuela para mostrar, para decirlo, como el broche final del año que han participado los alumnos, ¿no? ¿Qué realizaron ellos? ¿Qué aprendieron? Pero de hecho por ellos, no por el docente, ¿no? Algo que tenga la elaboración de ellos, la artesanía de ellos. Para acá es una cuestión muy especial, porque además esto pertenece también a la Central de Trabajadores Argentinos. Sí, sí. Y sí, tiene que ver con una postura que tenemos de la Central de apostar a los colectivos, ¿no? En un proceso de estos últimos años, de estos 10 últimos años, de cómo el Estado se ha hecho cargo de la educación, ¿no? Porque yo lo comparo con los años 90, cuando yo empecé en formación profesional, en neoliberalismo. El alumnado, yo me acuerdo que yo estaba en Sol y Verde, en José C. Paz, en el curso de peruquería. El alumnado que yo tenía, tenía 30, 40 alumnas y era porque no tenían la salida, no había un horizonte de decir, voy hacia ese lado, ¿no? Aprendían un curso, aprendían otro, otro. No tenían esperanza de cambios en el país, ¿no? Pero querían hacer un corte de pelo para poder llevar un mango para darle de comer a los hijos, porque los malditos se habían quedado sin laburo, habían cerrado la fábrica, ¿no? Y por eso hay que tener memoria, hoy cuando hablaba en el discurso, hay que tener memoria cómo empezamos nosotros. Y digo, porque hoy el Ministerio de Educación y Nación está bajando insumos. Acuérdense, ¿te puedo acordar, Jorge? Las escuelas técnicas de los años 90 se cerraron las escuelas técnicas. No teníamos alumnos porque no teníamos materiales para trabajar en las escuelas técnicas. ¿No? Y con la transferencia aparte se había prácticamente destruido una parte importante. Con la ley federal fue una destrucción total de eso, ¿no? Y que hoy la estemos recuperando, porque hay otro proyecto de país donde se están abriendo fábricas, donde los alumnos que tenemos nosotros, nosotros en la central hacemos una encuesta a los alumnos de dónde vienen. El 90% de los alumnos nuestros tienen laburo. No es los años 90 cuando uno solo tenía laburo. Esa es la diferencia, esos son los cambios. Y yo lo miro a los alumnos, digo, porque yo conozco a cada uno de los alumnos. De qué cursos son, me meto en el curso, qué hacen ellos. Y eso es lo que veo importante, ¿no? Digo, de que hay muchos que son de fábrica, están trabajando en fábrica, que tienen turnos rotativos. Y sin embargo, uno banca porque sale a las 6 de la mañana del turno rotativo y viene a hacer un curso de asista para matricularse a las 8 de la mañana. Ahora, los centros de formación profesional en los 90 tenían una tendencia hacia el sector de servicios. ¿Ha habido o operado cambios en los últimos años con referencia a los oficios de la formación? Mirá, recién hablamos de la ley federal, ¿no? La ley federal y el neoliberalismo es un corte de asesorado en la educación como en todo lado. En la formación profesional también. Yo estaba en desacuerdo en ese momento con algunos centros de formación por el sentido de que nosotros formábamos a la gente para el empleo, ¿no? Para a ver si puedo agarrar un puestito de algo donde eso quiere decir precarización, quiere decir trabajo en el negro, quiere decir muchas cosas, ¿no? Y digo, hoy no pasa eso. Hoy nosotros, yo discutía que teníamos que empezar en la cultura del trabajo. Esto de que nuestros padres venían con un oficio y lo iba heredando el hijo y así sucesivamente. La cultura del trabajo, ¿no? De saber de los derechos, de saber de cuáles son las condiciones laborales que tenemos que tener, de defender estas cuestiones. Por eso que hablaba del Estado, hoy el Estado se hace cargo de esto. Sé que no lo vamos, mucha gente no lo nota hoy, pero esta transformación la vamos a ver dentro de 10, 15 años. Porque lo que está pasando con los alumnos, que es maravilloso, poder incluir, como hacemos en la central, como hacemos en el centro de formación, incluir chicos de escuelas especiales, donde dicen son especiales y que no tienen... Hoy estuve entregando certificados a una escuela de la 502 de 20 de mayo. Formación laboral. Sí, de formación de la escuela 502. Entregamos los primeros certificados de mozo camarera. Porque esos alumnos vienen a trabajar a veces con nosotros acá y se les paga el jornal. Los incluimos. Como dice el rey, que incluimos. Pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con la mesa de la central. Hoy hablaba... Hoy hablaba de cómo creció, ¿no? Nosotros hace 5 años, 5 años y medio que estamos en el centro, ¿no? Nosotros teníamos 60 alumnos. ¿Sí? Teníamos 4 cursos. Empezamos a trabajar como trabajamos en la mesa, empezamos a articular con uno y con otro. Que es difícil la articulación. ¿No? Comprarse la lima grande para poder trabajar con el otro, ¿no? Eso es lo difícil. Y hoy estamos terminando, en el 2014, vamos a terminar con casi 700 alumnos. Con 13 cursos. No quiere decir cosas. ¿No? Y también quiere decir que... Porque los cursos del centro de formación también los rotamos en la región. Eso es importante, porque los centros de formación, lo que han hecho en los años 90, es meterse dentro del centro y no ir como realmente tienen que ir los centros de formación. Tienen que ir a los barrios. ¿Sí? No al revés. Los barrios venían al centro de formación. ¿No? Porque la formación profesional tiene que ser... A ver, hay barrios que han cerrado textiles, donde eran todos cocedores, que los vamos a hacer venir a un centro. Si podemos ir a un lugar donde los podemos capacitar a sus compañeros. Tienen las herramientas, tienen todo. Digo, eso tiene que ir. Ustedes han hecho, además, y hoy se ha visto en el acto de apertura con Roberto Varadel, una articulación importante con las organizaciones sociales. Sí. Digo, ¿cómo ha sido esta articulación? Porque a veces la articulación con, digamos, la sociedad civil, a veces es compleja dentro de la escuela tradicional. ¿Sí? ¿Cómo ha sido con el centro de formación profesional? Sí, lo que pasa es que, vos lo dijiste, las organizaciones sociales tienen sus tiempos, ¿no? Nosotros en esos tiempos también nos acomodamos, ¿no? Digo, porque si no cedemos de un lado y del otro, nunca podemos llegar a ciertos acuerdos y a ciertas cosas. O sea, hoy cuando Capra hablaba de esto, de las organizaciones tienen un ida y vuelta, ¿no? Nosotros los cursos estos los llevamos a esas organizaciones, les enseñamos a trabajar, les enseñamos el oficio y empiezan a transformar ellos mismos su barrio, ¿sí? Y la vuelta que tienen ellos para nosotros, para la mesa, para el conjunto de los compañeros, es venir a hacer alguna actividad al centro, como vinieron a pintar las paredes del centro. Vinieron ayer y estuvieron pintando los compañeros. Hay una actividad de... hay un bingo, vienen los compañeros, ¿no? Que por ahí no aportan dinero porque cobran una cooperativa, ¿sí? Pero aportan sus conocimientos, sus oficios, aportan empanadas, siempre dan cosas. Y eso es lo importante. Porque a veces pensamos que para aportar tiene que ser todo lo monetario, ¿no? Pero no todos tenemos las mismas condiciones. No es lo mismo los docentes, no son lo mismo los judiciales, no son lo mismo una cooperativa. Digo, es distinto. Digo, entonces, la mesa que hoy pueda articular y que pueda hacer esto, unida y vuelta, me parece sensacional. En esto de articulación con el mundo del trabajo y el Estado, ¿no? Hoy veía el stand del Ministerio de Trabajo, presente en este caso en el evento. ¿Cómo ha sido esa articulación? ¿Qué pasos están dando en ese sentido? Y nosotros lo que pasa es que con el tema de esto de toda la implementación del Plan Jóven, del Plan Progresar y todo eso, los alumnos te preguntan muchas cosas. Entonces, ¿qué mejor que el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social esté en el lugar del centro? ¿No? Darles un lugar, un stand, en el cual ellos le puedan dar a los pibes. Y después ellos tienen más conocimiento porque hay cosas. Te dicen, entra a Internet y busca. Pero a veces no es solo eso. A mí me llamó la atención muchísimo los chicos de la secundaria que han venido a visitar, que vinieron del Nacional, de las 13, de Vino, de varios lados a Vano. Las preguntas que hacían y el desconocimiento de los medios hegemónicos, de no pasar ciertas informaciones, en el cual no miran a la televisión pública donde sí o en alguna transmisión de fútbol, digo, fútbol para todos, te den esta posibilidad de que hay herramientas, que hay proyectos, que hay un montón de cosas para los pibes. Porque no es que le pagan para hacer tal cosa. Tienen condiciones. Tienen condiciones que tienen que tener buena salud, que tienen que sacarse las vacunas, que tienen que tener educación, poder terminar la secundaria, digo, están los fines, hay muchas cosas. Y eso se ha hecho cargo del Estado. Entonces nosotros, como trabajadores de la educación, tenemos que apoyar las políticas de Estado porque el Estado está presente. Cuando muchos años atrás, en los 90, el Estado fue ausente, privatizaron todo y no teníamos acceso. Hoy tenemos otro tipo de trabajador. Porque hoy necesitamos, se dieron cuenta que hoy necesitamos trabajadores. Porque nuestros trabajadores, los calificados, se tuvieron que ir. Y hoy el Estado está trayendo muchos, trayendo científicos. Y hoy estas cosas tenemos que ver. Me parece que son distintos, hay procesos. Y estos son los procesos que tenemos que aprovechar. Seguramente este encuentro del Centro de Formación Profesional también trae nuevos desafíos. ¿Cuáles son los objetivos a futuro de estos encuentros y del Centro de Formación Profesional en sí? Bueno, con esto, Darío Cerrato, contemos cuál es la idea nuestra, ¿no? Porque hoy terminó la muestra y mañana tenemos la capacitación, ¿no? La capacitación donde nosotros lo llamamos avance y desafío para los trabajadores. Porque se ha transformado la sociedad, ¿no? Pero el docente no se transformó. En el instructor de formación profesional, algunos se transformaron, otros no. Y nosotros tenemos que entrar en esos desafíos también, ¿no? Digo, me parece que nosotros también tenemos que dejar el tema ese de venir, pararse, dar las indicaciones como nos daban antes, sino que nosotros tenemos que amoldarlos a los tiempos de hoy, a los pibes de hoy, de 15, 16 años, que están dentro de un curso con personas de 86 años. Nosotros tenemos una alumna de 86 años. Digo, ¿cómo articulamos con eso? ¿Cómo nos tenemos que, nosotros nos tenemos que preparar y trabajar con un chico con discapacidad diferente? ¿Sí? Necesitamos capacitar, yo me digo, ¿de dónde lo hacemos? El Estado no me lo provee, entonces, ¿qué hago? Trato de hacerla. Nosotros como central tenemos estas cosas. Tenemos compañeros que saben mucho de esto. Y mañana, mañana, compañeros de la Secretaría Nacional de discapacidad a ver cómo transformamos estas cuestiones. Porque nosotros también tenemos, nosotros tenemos que transformar también nuestras cosas. Porque nosotros venimos con una, a veces con un casé puesto. Pero nosotros tenemos que ir cambiando, porque los tiempos son diferentes. ¿Sí? Los tiempos son diferentes. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo ir de vuelta? Entonces, mañana, el encuentro es, el primer panel, Trabajo y Modelo Productivo, que viene Fernando Paoletti, director del Centro Nacional de Educación Tecnológica, Juan Miguel Gómez Paródico, ordenador del programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Nación. Oscar Luis Graiser, secretario académico de la Universidad General Sarmiento, donde nosotros también articulamos, ¿no? Digo, todas estas cosas de poder articular entre lo público, ¿con qué podemos articular? Con las escuelas, con los privados, con las ONG. Digo, esto es las articulaciones, esto es abrir redes. El segundo panel es Remigia Cáceres, que es la Secretaria Nacional de Discapacidad de Cepeda Nacional. Diego Moreira, equipo de Educación Especial de Ceptera. Y Paola Botaro, terapista ocupacional de Cepot, que es un centro interior del trabajo, de la Escuela Especial Privado de San Miguel, donde venimos articulando hace 3, 4 años, y que va a estar en el panel. Y se llama, vos picate, del segundo panel, Integración en el Marco del Trabajo, ¿no? Esto que hablamos antes, ¿no? Cómo integramos y cómo nosotros somos capaces, docentes, de poder transformarnos también, como se ha transformado la sociedad. Muchísimas gracias, Richard.